Gracias por ver el video 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 ¿The video ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Cuál es lo que se queda en el video? ¿Qué es lo que se haga en el video? ¿Has visto que el video ¿Cuándo se queda en el video? ¿Mira como lo que se queda en el video? ¿Aflámen aэl? ¿Qué oscifié en el video? No, 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 no. No, es un comentario que le dije a mi, ¿por qué nos vamos a hacer con el polo? Ok, eso es lo que Dios. Quiero decirle el contenido de otra vez, este es mi hermano, los dos jóvenes que estaban en el tren de Oklahoma. No hay que verlo, no hay que ver. Ok, la verdad es que el Vino de Oklahoma, No hay nada. No hay que verles. No hay que ver con los pezos que se le dieron en chavaret, Nosotros Oklahoma con los pezos. ¡Espera! ¡Espera! Y esa vez y le traen a sus cifras Y ayer, ayer, ayer Ayer, ayer los que trabajaban ¿Qué es? Ayer Si te traen unos muchos más gente que le trae Baby Shark en un botón Los ac bondados con un ratón Kere after allotan ayer Que le traen ayer y te traen ayer Ahora en si eres el buen Romans Y el señor Baby Shark Y te traen ayer Bueno, una vez en 2, 3, 4, 5, no es posible. No, no. En realidad, una técnica que se ha hecho en el momento que se ha hecho en el 11 de septiembre. Sí. En el momento de que se ha hecho. En el momento de que se ha hecho, ¿y qué es? Para hacer las rutas de la vida, todos los que se han hecho en las bolas. Nosotros nos hemos hecho en el país, pero no tenemos que hacer nada. Sí. Entonces, se han hecho en Metallica, en CDC, en CDC de la Sur. Pero en Metallica, en el momento de que se ha hecho en entrevista, James Edfield dijo Pero antes, yo estaba aases que me encarguen a la América y me arruinan los terroristas. Yo le hice una visión de esas cosas, pero no hay que comparte lo que es el tema de la vida. El lucha y el malo, un tema muy ríos. Me dices, pues yo lo quiero decirle a los que me ponen un arreglo para que no me despegue. ¡Como es que me despegue! ¿Eso es que hay que hacer una cosa que haces en la gente? Sí, te crees que me despegue, me despegue a mí. Si, me despegue a mí, me despegue a mí. Si, cualquier persona que hackeo a jugar, se vuelve a jugar. Me despegue a jugar a jugar. No te ministers, no te da esta gracia el fin ahora que se me suspendió un loto de pescado la Lastí que 책uren que prometen hacer lo que quieras y de quien no neceszas lo que lograrás con ella. Si tú quieras. Si tú quieras. Si te appreciate de hacer algo, los por ejemplo hay un ejemplo que creo que nos transcurancia con ella mucho mejor. Es verdad que enlightened. Ahora lo que pasó al dios es como trabajar delКА Eso Wells táctil, se me moderator, ya fue la sadia de play 5 Y ya en el play 5 ¿Puedes comprar esto o el pléano? Sí, 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 sí. ¿Puedo comprar esto? No, no, no. ¿Puedo comprar esto en 7 años? El dinero que se ha gastado en 7 años es 700 euros. ¿Puedo comprar 1 pléano 5? ¿En 7 años? ¿Puedo comprar 700 euros? ¿Puedo comprar 700 euros? ¿Puedo comprar 700 euros. ¿Puedo comprar en Belice? No, no, no. ¿Puedo comprar 700 euros? Un poco de treated, unas 5. ¿Puedo comprar 300 euros? No, pero los aj 1700es. ¿Puedo comprarlo en 8 años? No, 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 en Live. ¿Puedo comprar el pléano 5? ¿Puedo comprar el saldo? ¿En que hay un saldo en online? Podemos hacer el saldo quea gente lo que sólo tiene con tu compañera. Si te dice, ¿tienes claro? ¿Puedes comprarla? Por supuesto que escribe el muy Bonagadour de Sony. Donde su casa cuelante, acentro a mi mamá, ¿Puedes comprarlo? ¿Puedes comprarla? Es una cosa que no se vea Funcionalidad para el otro Pero no se vea Es una cosa que se vea Es una cosa que se vea Es una cosa que se vea En el otro Luego se vea En el otro Se vea Se vea ¿Vale? 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 En el otro Esto lo que sino Deun Deun Y Deun 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 Así Entonces Deun 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 . Y Un Sí, sí, sí. Así que, mirad de nuevo. Lo que yo dije sobre la moderación, tenemos que ver que no es nada más, pero no es nada más. ¿Por qué no es nada más? Por ejemplo, estamos en Tunes, y la comunidad que trabaja en Tunes es una gran cantidad. Por ejemplo, en Sony, un recreativo de la moderación de Tunes. ¿Tienes que el recreativo? Por ejemplo, el supervisor, un recreativo de la moderación de nosotros. Por ejemplo, por ejemplo, la moderación de Tunes, nosotros somos más de Francisco. y la moderación de Tunes es una gran cantidad de franceses. Entonces, mi hermano, yo, 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 ¿Qué? No. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero, señor presidente, lo primero, te despedido al que todo el amén del nzif y del názar del rechazo, que no se entiende a la gira. ¿Cómo se entiende? Sí. Sí. Pero que no se entiende, no se entiende a que no se entiende por la gente un tiempo. Número un pie de mis dedos y el amén. El abdador del nzif es el mal. Yo le voy a mostrar un ejemplo, El autor obligado a ponerle el autor que se puede decirle a su autor, es posible que se pueda acudir la justicia, pero no es posible que se pueda acudir la justicia de la justicia y el que se pueda decirle a su autor. El autor trabaja en el autor como un hombre. Instagram es www.bobly.com ¿Virgen o ¿qué te hace? ¿Tengo que tener gente que conocida con la justicia? No, no. Sagittario No, no. Voy a ver. ¿Vale? ¿Estás bien? ¿No entiendes? ¿No? ¿No nos ayudará a la compañía? Me dijo antes que se me preguntara, no me hagas de Styl Heisenburg y yo con jesse Yo soy. Yo soy de la compañía, no me gustó el Breakin Bad Me gustó el Breakin Bad, Dios me gustó, me gustó Yo no me gustó, me gustó ¿Vale? ¿Vale a ti gustó la barata con estas baratas? No, no me gustó, no me gustó ¿No te lo dices? No quiero ponerle un abdí por ejemplo No te lo dices ¿Cómo le dijo? Me gusta el hummus Me gusta el fút Me gusta el búr No te lo dices No te lo dices ¿Es la poesía? No me gusta la poesía No te lo dices No te lo dices No te lo dices No, no. No, no. Nadie oye. Me da para el rubro. Mirá, no. Mirá. Me daño a los niños. Vamos a ver si te encuentras con suivals. Amán, nos dañe a la chateta que es una amplia. No es demasiado entre en el canal de este tío. No me dañe a nadie en la habitación. Me dañe a la gente. Ven a la motivación. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Gracias,lagen? ¡Nos de la noche,천 de la noche! ¡No, ahora feliz! ¡Tunes,천 de aquí! ¡Pero así! ¿Puedes estirar ambos? ¡Has algo así! ¡Más allá! ¡Y tan tu... ¡¿En qué otras personas que viven aquí?! ¡Mifalmente! ¿Qué es eso? ¿De verdad? Obviously, estoy estirando un piso ahí. ¡Ah! ¡Ich te estoy estirando un poco de ahí! ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es el gelie? Sí, el gelie? El gelie, ¿verdad? Si te logramos, no te logramos. Si, si te logramos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Hoy en el Instagram de mi espalda, te logramos de un poco. Te logramos de todo el Instagram. El día en el 59,9. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! para tener que ver el video y nos ayudamos a hacer todo el mundo para el corona o cualquier otro tipo de pandemia se me va a recordar y yo creo que ya la terminamos que nos llegamos a hacer algo y nos dejamos hacer algo y nos dejamos el video y nos quedamos en el video y nos decidimos hacer el video y nos dejamos el video y nos dejamos en Francia y nos dejamos en Francia M 완벽 Aleluia ele es allocando mis papos a Francis le paleo E Kazuto Esto se esfuerzo ¿Los ele Bloody también te han expresado Me making Ustedes decían sus ¿Para qué Нectader un Edgar ¿Para qué consigo hacer traído con el dalete al lehado? Siempre tengo ninguno en verdad ¿No? ¡Si Nick mack怎么 comel dale dale malte al lehado! Ay handy Su God ¿por qué te llamas? ¡Más de mí! ¡No te llamas! ¡No, no te llamas de la cabeza! ¡No! ¡Ay, Dios mío, Dios mío tiene que trabajar en Francia! No, es que había un año que se trabajó en Europa Y con un par de 50 de Marquita Y con un par de 50 de Marquita Y con un par de 50 de Marquita ¿Qué me dijo? Cuando me dejó un par de 10.000 en 20 dólares Javasolía en esa barca No me daba mucho la ronda No todo Hijo, ¿habrata mi hermano? Sí, bro Sí, bro Sí, bro Eso es el aceite Eso es el aceite Sí, es el aceite Eso es el aceite pero es el un aceite Es el aceite más alto Una glass o el vera ¿Qué pasa por una glass o el vera? ¿Qué pasa por una vez que has hecho la glass o el vera? ¿Amente antes de la glass? ¿Qué te refiero? ¡Puedo ir a más! ¿Qué te refiero a los otros? ¿Y después de una hora? ¿Los abuelos con la abuela? ¿Puedo hacer la abuela? ¡Belkechur! ¡Belkechur! ¡Katastrofícal! ¿Qué tiene que ver con la abuela? ¡Belkechur! ¡Ahí lo que ha hecho! ¡Sacando a una balea! ¡Ahí lo que ha hecho! ¡Tofich! ¡Pluso haricón! ¡Pluso haricón! ¡Smoothie! ¡Smoothie! 2 م Начan Si me Granny شوكولita con los platillos Vi están esperando todo lo que tenemos los que les escuchan ¿Por qué lo tengo que decirle que te han tomado en el barra con el barra? ¡Si no le digo que te van a poner el barra con la barra con la barra con ella! ¿qué pasó con el barra? Me gusta expir el barra con la barra con la barra con ella ¿Qué pasó con la barra con ella? No me gustó Le yes hablo en el barra con el barra con la barra con la barra con ella ¡Vamos! 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 ¿Vamos con el Nutella? ¿No te piensan? ¡Es muy pequeño niños! ¿Qué es una tienda? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No te hagas un poco de verdad. No te hagas un poco de verdad. Cuando yo recuerdo el Nutella, cuando te hagas un poco de luz, a mi comer por la mañana. ¿No tienes que acceder a mi mamá? Me encantó en el chiep de la carne. Me encantó en el chiep de la carne. Dijiste en el chiep de la carne, y lo le gustó. Y a todas las chiesas que yo le gustó. Me encantó. Estaba de la carne. Cuando te tomaste una sal, con agua, con chocolate. Un día 3, me dejaste y no me dejaste de ir. No. ¿Qué? No se han acelerado. No, no se han cobrado. ¿Qué? 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 ¿Qué es el Ketsubo? El Ketsubo es el Ketsubo y el Maionese. Son tres cosa que llengan. ¿No me conozco los que me gustan el Ketsubo? No, no, no me conozco. No, no. No, no me conozco los Ketsubo. ¿Qué es el Ketsubo? ¿No? ¿Qué? No es una buena. ¿Puedo hacerlos con los Ketsubos o suave? ¿Tú crees el Ketsubo? Sí, sí. ¿Está bien? Otra vez más. ¿Le ve los dos? ¿Por qué no es un Ketsubo? No es tan pañado. Quiero decir que es un Ketsubo. Es un Ketsubo. Tiene hierarrazoX Llega y el chusero El chute Sube este niño Los chicos dentro de mí Haleza o lebo Le pido Haleza y el chute Haleza Suela Lo digo Lo digo Solo Lo digo Lo digo La verdad Son la gente Porno Fue Que no De nada Pero Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Es tan Ya porque estribe a la chumel me dijeron es te decepcion el mes chabros vanan los chabros vanan cabros vanan las calles no 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 antes de la el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no No, ¡estos! ¡No, no! ¿Qué es lo que님이ancies? No, ¡Porque P? ¡¿4 ve-2! ¿Qué le dijo en la que le decotan? ¿Qué? ¿Qué le dijiste en la que le decotan? ¿Las de anullar a los niños? No, no, yo no le dije a los amigos. ¿No he explicado a los niños y le decía a los niños? ¡Sí! Sí, sí! Y el incidente es de la tarde del día en los niños. ¡Ah, 2000! ¡Prescalfini! ¡¿¡2000?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Ahh! ¡Y yo voy a meter en el dedo! ¡No,nelas de قaddis al jabari! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? No tienen un punto de vista. ¿Por qué no lecesan? Si lecesan, hasta aquí tuvieron video que recogí en el namos. Ya, ahí sacaron videos y hablamos de recogí en el namos ¿A dónde está la bavete? ¿Y qué te salió con el bavete? ¿Qué es lo que propone que lecesan? ¿Qué es lo que lecesan? ¿Qué es lo que lecesan? Yo, no me locesan. Te digo que salió a mi. ¡No me locesan! ¡Hoté la comida! ¡Mereche! ¡Free fire! ¿No hay que hacer el borde? en el final no me gustó yo me gustó a la vez que os disfrutamos o mongas no me gustó el tiempo es el tiempo pero no me gustó a otro punto la vez a la vez que no me gustó y a mi gente me haciéndolo a la videóloga ahhh Así. Cuando ellos hacen la nueva jugada, ellos le decían que el rey es muy alto a lo que hicieron en tu familia. Así que cualquier tipo que te acercan en el montaje, se van a poner en la cajada de Fonfer en el momento de que todos los jugadores de la gente. Y si te danjo de los jugadores, te damos en un film, te las descargaran. Y ya te danjo de los jugadores de Fonfer. Y a ustedes. Te dices que en el vídeo te hacen cuatro o tres videos de todos ellos. Y se le decían que el rey es muy alto. Así que se le decían. Ahora vamos a hacer el GALYGOTLEK Le traigo el GALYGOTLEK ¿Cuál es tu GALYGOTLEK? Bienvenido. ¿Qué es el GALYGOTLEK? No, 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 no. No, 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 no. En el GALYGOTLEK Lites, Sí. Ups. El GALYGOTLEK Lites, mis amigos, aimee. No, 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 no. Hacemos. Si, WWWAMITLEK Senta. Senta. Sí. Y enämre behandla muy bien. Así que el GALYGOTLEK En cualquier sentido de escoger la бوبلي En su�� Sí My children, no me hagas No? Has venido, no? Sí, sí Seguro aqui está a ver con el pulque No, no, no soy elruco El pulque Tens, saludo Mi busco Mi ortho Mi padre Mi padre Mi padre Cuando sea padre Es un buen ¿Qué es eso? ¿Por qué? Esra, Iman Ihab ¿Por qué? Ihab Mi hijo de mi hijo Mi hijo de mi hijo Y me dijo ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, mi hijo de mi hijo Mi hijo de mi hijo de mi hijo Amén ¿Campada de mi hijo de mi hijo? En ese momento, el señor de mi hijo de mi hijo ¿Cómo se dice él? ¿Cómo se dice algo simpático? ¿Te acuerdas? No, no, no. Se le interesa de la familia. Se le interesa. Ayer el profesor de los profesores de la familia. Eres un profesor de la familia. Ayer se le interesa de encerrarse. Ayer se le interesa a la familia. ¡Tiempre ha hecho lo que no? No, 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 no. ¡Tiempre ha hecho lo que te dice! ¡La familia! ¡No! ¡No! En el profesor de la familia, le dijeron, ¡Tiempre ha hecho lo que no! まり no pueden llevar a su casa para bod Specсы y a reflexionar de nombre . él afuja le dijo que quería le viva y le viva la manera de romper la cisterna le dice que al franco y le dice que le pidió y le dijo que le pidió y le Landon y así se le dice y le dijo y le dijo que le dijo que le dice que le dijo no me pude le dijo que le dijo Se le apete el fular... y sellan mucho... Tienes un info... Hablí... Puedes decirle que le apete a mi chico de la chica de francia... Y me meto... Ero a miổi la chica de la chica de la chica de francia. Y yo te le apete a suscita a susnita... Y me pese a suscita a suscita... O pete a mi padre... En serio... Y ya ves que todos lo han visto vienen de francia... A ver qué te metí en el libro Ellos no le decían Los que se ve a muchos de ustedes Cuando los profesoré fue encontrado el primer Se lo sacó en la primera vez Le trajo a sus hijas con sus hijas ¿Vale? Se metió en un escenario a los que se vio la cera Y le trajo a sus hijas ¿Qué? ¿Qué? El libro de la escuela No, 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 no. El traficante de su madre que no se responde a alguien Y tú eres un guía de la familia Y tú eres un guía de los judíos Y tú eres un guía de la familia Y tú eres el guía de la familia Muchas guías de la familia Quieres el guía de la familia No te aseguraste de eso Encontré una baca Y yo tengo esa baca Y yo tengo que hablar de la familia Y yo lo he conocido Y yo le dije No, no te preocupes Oh no, no te preocupes ¿Puedo enviar a usted M. K? ¿Qasem? No, M. K. ¿Qualidad? No, 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 no. ¿Puedo enviar a usted el año 2009? Sí, creo que me siento que el flashback. El Purnoque fue el año. No, 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 no. El Purnoque fue el año. ¿Purnoque fue el año 2009? ¿Eso fue el año 2009? Hoy hubo la Regla, ¿no en el 404? se me 140. Hay una parta en cuenta de ¿no? Sí, se me pierde. ¿Purno la Purnoque es un Un Sastre. ¿La Purnoque? Es un Un Sastre. Es un Un Sastre. ¿Eso es el Un Sastre? ¿Los Sastre. ¿Eso es un Un Sastre en un Un Sastre? Sí, el Un Sastre. El Un Sastre. Es un Un Sastre. ¿Al un Un Sastre en el Xurriaf? Entonces, el cuadro sonido de la pantalla se lo evitó que el cuadro sonido de la pantalla y le pude el cuadro ¿Vale? No tenemos Dab Cd Sss Sss El pincel No entiendo las mismas No entiendo las mismas ¿Vale? ¿Vale? ¡No entiendo! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mas si las personas no han hablado, no hay nada, no tienen nada, no tienen nada. Quiero hablar con Faisa Faisa. O sea, en general. Vi a ver hermanos que los hombres en los que han hablado como un rival. Incluso, nosotros nos sentimos en el alma y nos dicen. Y no nos dicen, no nos dicen, no nos dicen. Pero a todos, no somos nosotros en una sociedad. ¡Bien de tu chicas! La gente, el hombre ha hablado y no se entiende de hablar de las cosas de ellos. Como cuando él vivía. Y los niños se van a vivir en las cosas, que se van a vivir en las escuelas ¿Qué es mi amigo? Mejor este No mejor No mejor No mejor No mejor no mejor No mejor Esa ¿Vale a mi hijo? Mejor a la fuga En el periodo de un todo En el periodo de un todo Y recaf en este tipo Mejor a los niños pues no es cierto, hay programas que no son correctas, sino que tengo que verlo. Bien, voy a dejar tu trabajo. Mi favorito, no? 3 años y pegué. Márs es el trabajo, Salamatle a la mañana, ¿Te gusta que te guste la mía? ¿Te gusta la mía? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Vale? Tupper, si es que te pude. ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Tú, te pude a las cosas? ¿Suscríbete a las cosas? ¿De acuerdo? ¿Has llegado en el baño? ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Dónde está llegado? ¿Dónde está el baño? El otro se sentó que quedó con un saco y llevó dos caos y a un güero de otra ida y todos a los que se quedó con el mordó en una Minecita Y después de que la hija le quedó sin problemas Y a mí niña ¿Por qué se dice ello? Le dijeron el usador ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? De hecho te casi ¿Qué tiene un tarjet de la tío ? Pero le dije, ¿No? ¿No ya no tienes ruido? Luego no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta que si hubiera tranquilo. Y te dices, no te doy a la vuelta. ¿La comenta a ver? ¿Tienes que te decidir? ¿De acuerdo, yo voy a pensar que estaba en ruido? Yo quiero empezar a ver no te di cuenta. No entiendo no es un color blanco. ¡Vamos ver el blanco! ¿Qué trae a estos dos? Me dice que me parece bien ¿Y el 220? ¿O después de los que se ha hecho? El 220 ¿Dios? ¿Quién me preguntaron en el 220? El 220 me preguntaron en el 220 ¿No me gustaron en el 220? ¿La que me gustaron en el 220? No, no me gustaron en el 220 ¿Dale? ¡No, no! ¿Dale? ¿Dale? ¡Golaz! No te preocupes. Por eso, no te preocupes, les enseñaré a los cigarros. Si, 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 si. Se conocí a los cigarros. Por eso, si, 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 si. Como tú y el cerebro, te lo siento mucho más. Por eso. Si, si, no es un idioma. El niño es tan bueno. Después de la gente te apretó en la noche, se te preocupa y te acercar. El caballo es un caballo Es un caballo Si, es un caballo Si, es un caballo Es un caballo Y es un caballo Y te dicen que te vayas Ah, tiene una actividad ¿No? ¿No hay caballo? ¿No? Es un caballo Si, si es tu caballo El invito a un piso, Wow. Cuatro. Son mal. ¿Cómo te llamas? El piso, el piso. En la piso. ¿Qué? Fue decirce que yo le presento le dominante, pero tal vez más. Y que ella se trotó un poco. ¿Te gustaría dar el upo de la resistencia? Si, ¿tú dirá esto? Si te hablas, no te hablas. No se profundiza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.